Es prácticamente manifestable nuestro apoyo incondicional, nuestro apoyo para su candidatura. Cuenta realmente con todos los que estamos aquí presentes. Lo único que les puedo decir es que nos sentimos muy orgullosos de que Humberto Andrade vaya a presidir el Comité de Adhesivos Tantal. El día de hoy únicamente hemos tenido una plática, una retroalimentación de ideas. Gracias. Quiero decirles honestamente, y aquí están todos presentes, que no le hemos pedido absolutamente a cambio nada. No hemos pedido ninguna, como dicen a veces los panistas, alguna cuota o alguna recomendación. Yo creo que Humberto tiene la capacidad y creo que tiene las manos libres para decidir su propio equipo. No se ha puesto en la mesa ni un solo nombre, ni se ha puesto ningún tema para ver quién va a estar en su equipo de campaña. Entonces, confiamos plenamente en Humberto Andrade, sabemos que es un buen líder y que finalmente nos va a llevar con todo el apoyo de todos nosotros y de muchos panistas al triunfo el próximo 30 de agosto. Se hace una reunión de apoyo incondicional a Humberto Andrade. Y bueno, Humberto Medios, muchas gracias. Sigo insistiendo, estoy buscando hablar con todos y cada uno de los panistas, estoy invitándolos a que sumen al proyecto. Y en esta ocasión, pues era muy importante intercambiar opiniones en vista al partido que tenemos que conformar y a la visión que debemos acoplar. ¿Por qué? Porque aquí hay experiencia en ayuntamientos locales, hay diputaciones locales electas, hay diputaciones federales electas también. Y obviamente tendremos que conformar un partido que incluya todas las instancias de influencia en la sociedad dentro de los ámbitos que le toca a cada uno. Surgieron temas en sentido de cómo relacionarse de experiencias vividas con la sociedad, en la sensibilidad que debe tener el propio partido y en una claridad de lo que debe ser la capacitación para dar resultados. Les comunico que hay un sentir generalizado en términos de que el pan busque la cercanía con la sociedad y que cada uno de sus representantes, llámese funcionario de gobierno, llámese representante popular o llámese un militante que tiene acciones de partido, tenga un impacto positivo con la gente, tenga un impacto positivo con la sociedad. Eso es básicamente lo que platicamos en este tiempo. Gracias.